¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Ya sea para castigar a los herejes o para salvar las almas de los pecadores, la Edad Media se pintaba sola para repartir tortura diestra y siniestra. Y para esto usaba una variedad de artilugios cuya principal función era la de provocar dolor y sufrimiento inimaginables a los penitentes. Hoy conoceremos estos desagradables aparatos. Estas son las 10 peores máquinas de tortura de la Edad Media. Número 10. El Toro de Falaris. Uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos, el Toro de Falaris, lleva su nombre por Falaris, uno de los más terribles tiranos de Sicilia. Falaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y asesinato, siendo Perilus el griego, quien no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba en un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El Toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde fuera. Unos orificios en la nariz y otro en los ojos de la imagen, y dentro se colocaba la víctima, y debajo del Toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. El Toro se calentaba y se enrojecía, salía humo por los orificios de la nariz, y un color rojo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos. Según se cree, el primero en caer dentro del Toro de Falaris fue Perilus el griego, condenado por el propio Falaris. Número 9. El aplasta pulgares. Esta es una de las máquinas de tortura más simples y antiguas que existen. El aplasta pulgares, como no es difícil imaginar, es un dispositivo de hierro mecanizado que se colocaba en la mano y que la iba mutilando gradualmente. El mismo se podía ir regulando para aplastar y destruir primero las uñas, luego los dedos, los nudillos, y si así se deseaba, finalmente la mano entera. Este aparato se le colocaba generalmente a ladrones, y la persona no moría, pero sufrió un dolor supremo en sus manos. El aplasta pulgares tenía tres barras de metal dispuestas de forma verticalmente, entre las que se colocaban los pulgares, mientras una madera maciza se desliza hacia abajo por las barras de metal y los dedos, y estos son aplastados, mediante un tornillo de metal que aplica cada vez más fuerza. Número 8. El potro. El potro se utilizó en muchísimas partes de Europa durante muchos años. Básicamente la víctima es colocada en una incómoda cama de madera, y con una manivela o una rueda mecánica de metal, a la cual se le aplicaban cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al girar la manivela, las cuerdas se tensaban hasta dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso arrancar la extremidad. Número 7. La rueda. La invención de la rueda fue una de las más importantes de la historia de la humanidad. Cambió la vida de los hombres, y hoy cualquier cosa tiene una rueda. Pero en la Edad Media, las ruedas también se utilizaron para la tortura. La máquina de tortura conocida como la rueda consistía en una enorme rueda en la cual se maniataban a las víctimas, y debajo se encendían unas inmensas fogatas y durante horas se hacían girar la rueda sobre el intenso fuego, literalmente cocinando a la víctima. Girando sobre su propio eje, la rueda mantenía a la víctima cual pollo rostizado ardiendo lentamente, explotando en un mar de ampollas humo y sangre. Para nada bonito. Número 6. La estaca y la hoguera. La estaca no es el dispositivo más ingenioso, pero sí uno de los más terribles. Se utilizó sobre todo por los inquisidores, a quienes sí se les antojaba calificar a una persona como hereje, la perseguían para torturarla y quemarla viva. Tanto los hombres como las mujeres consideradas brujos y herejes eran colocados en la estaca, maniatados fuertemente e incinerados en una enorme hoguera, compuesta por grandes troncos y trozos de madera que se mantenían encendidos durante horas y horas. La persona era quemada viva frente a los ojos del pueblo entero, que con desagradable morbo acudía a la quema como si de un espectáculo se tratase. Esta tortura llegó a practicarse incluso hasta el siglo XVII, especialmente en Francia e Inglaterra. Número 5. La picota. La picota se compone de dos placas de metal o madera entrelazadas con tres orificios, uno para la cabeza y los otros dos para las manos. Las maderas se ajustaban con un candado y el prisionero colocado allí ya no tenía forma alguna de escapar. Aunque la picota en sí no podía quitarle la vida a la víctima, nuevamente se trataba de un vergonzoso acto público. Y cuando se colocaba una picota a alguien, todo el pueblo era advertido. En esos momentos los pueblerinos se burlaban de este y lo humillaban lanzándole todo lo que quisieran, desde frutas o verduras podridas hasta animales muertos o materia fecal. De todos modos, en repetidas ocasiones se lanzaban objetos tan contundentes que provocaban heridas mortales o quitaban la vida de la víctima de forma instantánea. Número 4. La doncella de hierro. Clásico de clásicos, la doncella de hierro es posiblemente la máquina de tortura más popular que existió y también una de las más aterradoras. La dama o la doncella de hierro consistía en una gran estructura de metal con rostro de mujer, similar a un sarcófago. Esa estructura era hueca y cabía una persona adentro, pudiéndose colocar en forma vertical. Dentro, la parte frontal tenía ocho grandes filosas y mortales púas que penetraban fácilmente la carne de quien se colocaba ahí. Al colocar a la víctima adentro y cerrar la puerta frontal, otras trece púas se introducían en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico para que al penetrar a la víctima, ésta se mantuviese con vida, desangrándose dentro lenta y agónicamente hasta la muerte. Número 3. La hija del carroñero. Una máquina de tortura medieval que se llama la hija del carroñero no podía faltar en esta lúgubre lista. Este dispositivo constaba de una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos a través de los cuales, luego de colocar dentro a la víctima, se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo. La víctima era aplastada con una fuerza que, entre otras cosas, rompía las costillas, deslocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral, como si se tratase de una enorme tenaza en la que se colocaba a una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba por todos los orificios de éste, los dedos y el rostro. Número 2. La araña de hierro. Cuando el mal, la tortura y el desprecio por la vida se funden con el sexo y el fetichismo, nada bueno puede salir de ahí. Y si no me crees, te invito a hacer una lectura de las 120 Jornadas de Sodoma del terrible Marqués de Sade. En la historia, ciertos artefactos de tortura similares a la araña de hierro son nombrados. Pareciera que los torturadores de la Edad Media hubiesen guardado los castigos más horrorosos para las mujeres. No es noticia que estas instituciones siempre han tenido un especial desprecio por ellas. Pero los castigos más crueles estaban destinados a las mujeres, especialmente a destruir su feminidad. Este montón de enfermos tenían un particular fetiche por torturar los senos. Los quemaban, les arrancaban los pezones, les clavaban agujas y luego los arrancaban del cuerpo. La araña de hierro se utilizaba para este último fin. Se ataba a una mujer a un poste y se le colocaba esta especie de pinza de metal agarrando todo su seno. Luego se aplicaba una enorme fuerza y se le arrancaba el seno por completo. El mismo que en un momento lo supo amamantar. Número 1, la pera de la angustia. Eh, sí, has escuchado bien, dije la pera de la angustia. Aunque no sepas de qué se trata, sabes que es terrible y si existió algo peor que la araña de hierro, fue esta herramienta. La pera de la angustia era el dispositivo mecánico de tortura pensado para los homosexuales, los herejes y las brujas. Consistía en un grupo de cuatro hojas de metal con una manivela dentro y un sistema mecánico que permitía extenderlas o contraerlas. Dispuestas de forma tal que cuando estaban contraídas se veía como una pera. Este artefacto, según la condena, era introducido en el ano, la boca o la vagina y una vez dentro, la manivela se giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla desde el interior. Si la víctima era acusada de homosexualidad, se introducía la pera en el ano. Si era acusada de herejía en la boca y si era acusada de brujería, se metía en la vagina. La víctima no moría, pero es muy difícil imaginar el dolor que semejante tortura provocaría en la persona. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los Patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos si no estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Arnoldo Montaño y como siempre, nos esperemos en el futuro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!